Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, estamos siempre aquí en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a trabajar con lo que comúnmente se conoce el yeso, el yeso pues es un pigmento pulverizado el cual al tener contacto con el agua se pone duro, entonces normalmente pues hay que darle su, por ejemplo el punto indicado para poderlo echar, para poderlo vaciar en el molde que uno crea, en este caso pues nosotros estamos haciendo un molde de una manzana, el cual pues vamos a tratar de poder llenar y así posiblemente pues ya tenemos nuestro proyecto terminado, el yeso pues lleva una situación de que hay que esperar para poder sacar la figura que nosotros queremos ya que si no se le da el tiempo indicado entonces tiende a poderse quebrar, entonces tiene que tener un tiempo indicado mínimo de una hora para poderlo sacar de su molde, el otro aspecto importante es que tenemos que esperar por lo mínimo unas tres horas para poderlo pintar, entonces nosotros vamos a acá pues esperar ese tiempo y posteriormente pues vamos a poder ya presentar el trabajo elaborado para que todos los televidentes puedan observarlo. El propósito del segmento de nosotros es poder estimular el pensamiento creativo en los niños y en los jóvenes, ya que por medio de ello pues podemos manifestar que cada ser humano tiene esa cualidad la cual se le da en y así Dios le da una potestad de poder tener un don y ese don pues lleva consigo lo que son destrezas y habilidades para poder elaborar cualquier tipo de arte, en este caso pues nosotros casi nos hemos enfocado mucho en el arte de la plástica, no hemos hablado mucho de las otras artes que también son expresiones que el ser humano manifiesta a través ya sea del canto, ya sea la poesía, ya sea el teatro, la danza, que son expresiones que el ser humano posee y tiene dentro de su interior y esa es la forma de expresar, es cuando manifiesta todo ese tipo de habilidades y destrezas. Realmente todo esto le vamos a poner un, como decir, el punto medular de todo, es que el arte tiene que ver mucho con la estética, el arte tiene que ver mucho con la belleza, entonces ahí es la diferencia que puede tener entre un artesano y un artista, pues el artista busca incansablemente lo que es la estética, lo que es la belleza y eso es de elogiar realmente un artista que tiene un gran talento, realmente cuando uno ve una de sus obras, uno se queda a veces impactado porque esa obra realmente trasciende en el psique de las personas, entonces estamos tratando nosotros acá por medio del arte poder dar a conocer lo que Dios nos ha dado y eso pues hemos estado trabajando ya por varios años en Canal 3 Multivisión y gracias a nuestro amigo Óscar Esquite que siempre está con nosotros acá para poder llevar a ustedes cada segmento de arte que nosotros tenemos preparados, así que les deseo una muy buena noche y que el Señor les bendiga.